Sí, salió de la reunión del Consejo Provincial de Turismo de la provincia, que hicimos en Monte Carlo, en el marco de la fiesta de la flor y la orquídea. Así que, bueno, la verdad que nos pareció una muy buena idea, el sector que nuclea, digamos, al núcleo empresarial de turismo, nos hizo esa propuesta fundamentalmente para mover un poco lo que es el mercado interno, para un mimo al misionero. Así que, bueno, lo presentamos, me trajeron la nota la semana pasada y lo estamos hablando. Sabemos, digamos, de la visión del gobernador, del ingeniero Rovira, de esto de cuidar al misionero, de cuidar fundamentalmente en tiempos de crisis su bolsillo. Sabemos de que la plata no alcanza, sabemos de que está difícil la situación, la mano, pero también sabemos de que el turismo ya hoy no es un lujo, hoy es una necesidad. Hoy el turismo te genera bienestar, te genera salud. A ver, un gran porcentaje de las enfermedades que suceden cardiovasculares tienen que ver con el estrés. Y el antídoto, el mejor antídoto para el estrés es el turismo, es viajar, es salir, es esparcimiento. Así que, bueno, y también esto genera ver un movimiento económico extra en lo que son las vacaciones, en vez de dirigir alguna, quizás alguna playa correntina, digo, para no decir cuál, es bueno, ver la opción aquí de la ciudad. Y ayer hablábamos con uno de los empresarios y me decía, y también poner de moda los hoteles de posada, que el mismo posadeño vaya al hotel. En Buenos Aires es muy clásico decir, bueno, nos encontramos en tal hotel, desayunamos, o merendamos en tal hotel, o almorzamos en tal hotel. Acá no se da eso. Son características de ciudades grandes que posadas no lo tienen, por lo menos posadas. Así que, bueno, a partir de ahí estamos, bueno, ahora viene el buen finde, así que, bueno, esperemos de que esto contagie, digamos, para que pronto se pueda anunciar. En el caso de que esto se dé, ¿cómo sería? Ya hablaron sobre esto, ¿sería también con reintegros, cuotas sin intereses? Seguramente, seguramente, bueno, el ahora tiene un formato, ¿no? Bueno, así que seguramente sería con esas mismas características. Así que, bueno, todavía yo no lo tengo aprobado, no lo podemos decir, pero sí sé que, bueno, conozco, digamos, el pensamiento, si se quiere, cuáles son las virtudes de nuestro gobernador, de cómo él siempre trata de plantearnos las cosas, esta cuestión de cercanía con la gente, que no son conceptos marquetineros, son cuestiones que tienen que ver con una forma de pensar, con una forma de cómo cuidar al misionero. Así que, bueno, esperemos de que pueda salir y, bueno, seguramente que si sale, le estaremos avisando y, bueno, será una... Los empresarios proponían que sea para enero, febrero y marzo, ¿puede ser? Sí, 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 esa es la propuesta concreta, enero, febrero y marzo. Potenciaría muchísimo también, como decía usted, bueno, el turismo local. Y para quienes tengan tarjeta del Banco Macro, ¿sería solamente para los misioneros o podría ser alguno que tenga de otra provincia esa tarjeta? La verdad que, te digo, desconozco los detalles y el mecanismo, seguramente lo vamos a tener dentro de algunas semanas más, cuando esto, si se aprueba, se hace oficial. Pero, bueno, son todas variables, digamos, que justamente hay que ir resolviendo en este tiempo.